El gobernador del Estado, Jesús Reina García, realizó una visita de cortesía al Palacio Legislativo, donde en una breve reunión con diputados integrantes de la Junta de Coordinación Política, ofreció toda la coordinación, colaboración y comunicación constante de quienes laboran en el Poder Ejecutivo del Estado hacia la 72ª Legislatura Local. En presencia de los diputados locales Fidel Calderón Torreblanca, Alfonso Martínez Alcázar y Salvador Galván Infante, Reina García apuntó que la tarea de gobernar corresponde a los tres poderes del Estado, cuyos integrantes tienen como deber actuar de manera corresponsable para dar los resultados que esperan los michoacanos. Y debería marcar con ella precisamente el inicio de una relación que queremos que sea fructífera en beneficio de los michoacanos y reiterar con esto a todos los integrantes del Ejecutivo, como lo dije, la disposición que hemos dado de que haya una estrecha coordinación con las instancias del Legislativo en todo momento. En su intervención, el diputado presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Fidel Calderón Torreblanca, confirmó que en apego y observancia a lo que establece la Constitución, de que debe existir una coordinación armónica entre los poderes para lograr los fines del Estado, es que se da esta visita de cortesía en que, como en otras ocasiones, se trabaja en muy buenos términos. En apego y en observancia a lo que establece la Constitución del Estado, de que debe de existir de manera permanente una coordinación armónica entre los poderes para lograr los fines del Estado. En ese contexto, se da esta visita de cortesía del titular del Poder Ejecutivo, que desde luego es bienvenido al Poder Legislativo, así como él también ha sido anfitrión en otras ocasiones. Con información e imágenes de Camilo Torres, Alto Arre Noticias.